hola familia bonita sean bienvenidos una vez más hoy estaremos hablando sobre el caso de jackson pineda si desean apoyarnos lo pueden hacer compartiendo y dejando su like así nos ayudan a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas ahora sí acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia jackson pineda chicas vivía con su familia en el salvador recién había cumplido los nueve años de edad cuando miembros de la mara salvatrucha que operaban en la zona donde vivía comenzaron a decirle que tenía que ingresar a la pandilla según su madre cada vez que su hijo salía a la calle lo hacía con temor llegó a tenerle tanto miedo a los pandilleros que siempre ignoró lo que ellos le decían un día esas palabras se convirtieron en amenazas le dijeron que si no formaba parte de la estructura se las cobrarían con lo más querido para él su familia es así como a su corta edad jackson fue obligado a pertenecer a la estructura de la ms 13 su madre vivía un calvario pensando que de un momento a otro le llegarían noticias de que a su hijo se lo habían llevado preso o que lo habían asesinado poco menos de dos años comenzó a pensar qué hacer para sacar al menor de las garras de los mareros y es que lo que a ella la mantenía preocupada era que el final de estos integrantes de la pandilla no siempre es el mejor es decir terminan asesinados por sus rivales por sus mismos compañeros o en todo caso en enfrentamientos con la policía al final decidió que lo mejor sería huir de el salvador es así como en el año 2014 jackson de 11 años de edad junto a su familia emprendieron su viaje rumbo a eeuu aquella travesía no fue nada fácil pero luego de varios días lograron llegar al país donde la madre del menor por fin pudo descansar y dejó de preocuparse pese a que este caso fue muy mencionado es poca la información que se sabe sobre la vida de jackson y la de su familia más que todo se dio a conocer cómo fue que ocurrieron los hechos cuando el pequeño terminó la primaria asistió a la secundaria de falls church en virginia y él mientras asistía a la escuela comenzó a vivir una nueva pesadilla se encontró con un miembro de la mar a salvatrucha así que cuando él se enteró de eso le dijo a su madre que uno de sus compañeros era pandillero y que a través de él los superiores lo habían obligado a unirse a la bandilla del vecindario así que jackson no tuvo otra alternativa porque con estos tipos no se juega o te unes o ellos te matan pasado un tiempo jackson pretendía abandonar la pandilla para evitar que su familia corriera peligro y es que él nunca estuvo de acuerdo con ser miembro de la ms 13 por lo que un día le dijo a los de la clica que se saldría porque no quería ser miembro de la estructura esto empureció a los de la pandilla es posible que estos hayan pensado que el joven se estaba retirando para integrarse al grupo rival el ambiente se estaba volviendo muy tenso para jackson y su familia por lo que se fueron a vivir al condado de prince george en maryland para ese momento el estudiante trabajaba en un restaurante i hope a medio tiempo jackson le dijo a su madre que los de la pandilla lo estaban intimidando ya que todos los días lo seguían hasta su lugar de trabajo quizás intentaban descubrir si el chico andaba en otros negocios o si los había traicionado el 8 de marzo de 2019 jackson no regresó a su casa su madre denunció su desaparición a la policía a la vez informó lo que su hijo estaba pasando a partir de ese día las autoridades dieron inicio a una extensa búsqueda el sábado 9 de marzo alrededor de las 4 y 50 de la mañana un agente de policía observó un objeto desconocido en una zona boscosa cerca de river road en el condado stafford virginia salió de su vehículo y se dio cuenta al inspeccionar lo más de cerca que se trataba del cuerpo de una persona del sexo masculino que tenía signos de trauma al poco tiempo los investigadores de la escena del crimen y la oficina del médico forense llegaron al lugar para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo los detectives del condado de stafford publicaron una foto de un tatuaje distintivo en el antebrazo izquierdo de la víctima las pistas recibidas del público a esa foto llevaron a la identificación de la víctima las autoridades lo identificaron como jackson pineda chica de 16 años de edad horas más tarde y luego de conocer algunos testimonios la policía arrestó a josé hernández garcía de 25 años jonathan castillo ribera de 20 kevin rodríguez flores de 18 cristian martínez ramírez de 16 y josé ordoñez someta de 29 este último el jefe de la clica los cinco eran los sospechosos de haberle quitado la vida a jackson pineda pero cómo fue que murió que le hicieron que encontraron en su cuerpo y qué tan brutal fue su muerte a continuación conoceremos las respuestas a todas estas interrogantes cuando la policía contactó a la madre de jackson para informarle que habían encontrado a su hijo ella sintió un gran alivio y que la vida le volvió a la normalidad pero esa sensación sólo le duró pocos segundos de pronto la persona que le llamó le dijo que el adolescente fue hallado sin vida podría imaginar lo que ella sintió que luego de abandonar todo en su país natal para salvar a su hijo y tras recorrer muchos kilómetros de distancia les fue imposible escapar del acecho de esta estructura criminal la madre de la víctima de quien hasta el día de hoy no se ha dado a conocer su identidad por su protección dijo que su hijo le había manifestado que después de haber dicho que ya no quería ser miembro de la pandilla los integrantes de la ms 13 comenzaron a señalar lo de ser un informante de la policía y lo amenazaron con asesinar a toda su familia a lo que jackson les respondió que con su familia no se metieran que si querían hacer algo que se lo hicieran a él en cierto momento la madre de jackson le dijo que se regresara a su país natal pero él le respondió que si llegaba a el salvador le iban a hacer lo mismo jackson estaba teniendo muchos problemas en la escuela lo habían amenazado golpeado y en más de una ocasión le expresó a su madre que lo iban a matar porque ya no quería pertenecer a la estructura y ellos no estaban de acuerdo con que él se saliera además recordó que ese 8 de marzo los de la pandilla le habían exigido a su hijo que llegara a una reunión porque querían hablar con él asegura que su hijo sospechaba que ese día lo iban a asesinar lo vio preparándose con cuchillos navajas y destornilladores y le dijo mamá me voy a defender con ellas pero no va a ser suficiente se despidió y esa fue la última vez que lo vio con vida ese día jackson se dirigió a la reunión que se llevaría a cabo en una casa a unas 60 millas de distancia en landover hills maryland cuando jackson llegó a la reunión fue llevado al sótano de la casa donde fue interrogado bajo la sospecha errónea de que había estado trabajando para la policía cuando él negó esa acusación el líder le ordenó a todos que lo golpearan y lo apuñalaran la víctima que había recibido más de 100 puñaladas fue llevado a un lugar desolado del condado stafford en virginia donde también le prendió un fuego para así destruir cualquier evidencia que los incriminara a la policía no le quedó claro por qué los tipos eligieron ese lugar para deshacerse del cuerpo ya que lo dejaron a la vista de cualquier persona que pasara por esa zona según un artículo ordóñez someta es un ciudadano de el salvador que reingresó ilegalmente a los eeuu después de ser deportado en octubre de 2017 la fiscal estatal del condado de prince george solicitó que el líder de la pandilla permaneciera detenido sin derecho a fianza por las atroces y horripilantes acusaciones en su contra su defensor público en cambio abogó por su liberación diciendo que era padre de dos niños incluida una niña de cuatro meses pero su petición les fue negada la acusación inicial solicitaba la pena de muerte para ordóñez someta ya que los investigadores confirmaron que los sospechosos atacaron a jackson por órdenes de someta kevin alexis rodríguez fue condenado a 30 años de prisión el 20 de julio de 2021 luego de haberse declarado culpable de conspiración para participar en una organización de crimen organizado y de conspiración para destruir y ocultar evidencia también fue sentenciado a cinco años adicionales de libertad supervisada después de que completara su sentencia en prisión federal rodríguez fue designado junto a otros para quedarse en la residencia a limpiar la sangre de las paredes quitar la alfombra con rastro de sangre y limpiar el maletero del automóvil utilizado para transportar el cuerpo de la víctima el acusado emigró a eeuu desde el salvador en el año 2016 para vivir con su madre en nueva jersey pero por motivos desconocidos terminó en virginia el 16 de diciembre de 2022 josé domingo ordóñez someta fue condenado a cadena perpetua por crimen organizado y asesinato en apoyo de conspiraciones de crimen organizado asesinato en apoyo de crimen organizado y conspiración para destruir y ocultar evidencia relacionada con su participación en una empresa criminal transnacional cristian martínez josé ortega y josé hernández también enfrentan una sentencia de cadena perpetua pero hasta el día de hoy sus fechas de sentencia aún no han sido fijadas cada una de las pandillas cuenta con sus propias reglas y a lo largo de los años se ha llegado a saber que en la mara salvatrucha cualquier miembro que coopere con la policía o fuerzas del orden se considera que ha cometido una infracción y el castigo es la muerte desafortunadamente a jackson lo acusaban de estar vinculado con las autoridades pero según la policía esto no era verdad simplemente se cree que la pandilla no soportó que el adolescente abandonara la estructura y por esa razón fue asesinado esta familia quedó con el corazón partido el caso de la muerte de jackson se llevó a cabo en menos de 24 horas para dar con los responsables los cuales ya están en prisión algunos como les dije ya sentenciados y el resto esperando una condena misteriosos hemos llegado al final si quieren recomendarnos un caso lo pueden hacer en la sección de comentarios yo por mi parte agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final espero estén bien donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio adiós